Y ahora sí, estamos a punto de descubrir quién es Gato, fuera máscara. Fuera máscara, fuera máscara. Y eres, eres... ¡No, Jaro! Amiga, por supuesto, soy Luna. También juez de Pequeños Gigantes, youtuber. ¡Qué bárbara, Karol! ¡Gracias! ¡Gracias por venir a jugar con nosotros! Sabemos qué haces a los niños, Karol. Sí, la verdad que muchas gracias al Teletón, a Televisa, a La Máscara, a ustedes por estar aquí.